Los paréntesis, chan chan... ¿Qué se hace con los paréntesis? Yo creo que me he enterado que si hay un paréntesis y hay un número detrás de adelante, se cambia su cantidad por el... A ver, si yo te pongo por ejemplo... 8 más... 5 menos 2, tú puedes hacerlo del siguiente modo. Hacer primero el paréntesis, esto sería 8 más 3 y luego operar, 11. ¿Vale? Ahora, si yo te pongo... 8 menos... 5 menos 2... Esto sería... Hago primero el paréntesis y me queda... 8 menos 3... Y 8 menos 3, ¿cuánto es? 8 menos 3... 4 menos 5... 5... Ahora... Ojo, cuidado... Esto se puede hacer de otra manera, ¿vale? Si hay un más delante del paréntesis, se puede quitar el paréntesis dejando el mismo signo delante de cada número. Delante del 5 hay un más... 8 más 5... Y delante del 2 hay un menos... Menos 2... Y ahora se hace... 13... ¿Ves que da lo mismo? Ahora... Cuando hay un menos delante, la cosa cambia. 8 menos... Cuando hay un menos delante, tienes que cambiar el signo de los dos números que hay aquí. Si esto es más 5, como hay un menos delante, tienes que poner... Menos 5. Y si hay menos 2, como hay un menos delante del paréntesis, hay que poner el opuesto de menos 2, que es... Más 2. Más o menos como 1, tiene como el menos. Menos por menos, ¿no? Más o menos. Entonces, esto sería... 8 menos 5... 3, 3 a 2. Da lo mismo. Da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. ¿Vale? Otro ejemplo de esto. Pero ahora más divertido. 7 más menos 3, más 2. Y... 9 menos... Menos 4, más 2. Esto se puede hacer igualmente de dos maneras. 7 más... ¿Cuánto es menos 3 más 2? Menos 3 más 2, menos 1. Muy bien. 7 más menos 1, que sería lo mismo que 7 menos 1, que es 6. ¿Vale? Y ahora... También se podría hacer aplicando la quitada de paréntesis. Como esto tiene un más delante, el resto de números se queda igual que está dentro del paréntesis. Sería 7 menos 3, más 2. Y... Aquí vamos a hacer lo mismo. Primero lo vamos a hacer operando primero lo que hay dentro del paréntesis. ¿Cuánto es menos 4 más 2? ¿En 4 más 2? No. 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 Menos 4 más 2. Piensa. Usa la escalera. Usa recursos. Saca recursos. ¿Menos 6? No. Ya te ha liado. Ya te ha venido la nublina. Ya te ha nublado. Lo acabas de hacer bien hace 5 minutos. Bajo 4 y subo 2. ¿En qué piso acabo? Menos 2. Y ahora, menos menos es más, me da 11. Y lo puedo hacer aplicando la quitada del paréntesis, que es 9. Y pongo estos números con el signo cambiado. Si aquí es menos 4, como tiene un menos delante, menos menos, más 4. Y el más, como tiene un menos delante, sería menos por más, menos 2. 9 más 4, 13. Menos 2, 11. El 14 sabe hacer...